Sí, efectivamente, Lina, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. 98.000 usuarios aquí en Bogotá se verán impactados con esta decisión por parte de la nueva EPS en conjunto con Audifarma. Como usted bien lo decía, Audifarma saldrá de prestar ese servicio de la entrega de medicamentos. Agente Interventor, lo tenemos aquí en vivo y en directo. Entréguenos detalles de esta información tan importante. ¿Cuánta gente en todo el país se va a ver impactada con esta decisión? En Bogotá la nueva EPS tiene 600.000 afiliados. De esos, Audifarma entrega medicamentos a 98.000. Pero esta entrega de medicamentos no es ya, va a ser un desmonte gradual. Esperamos seis meses que el gobierno nacional ha pedido y nosotros que desmontemos la operación de Audifarma para nuestros afiliados. La nueva EPS tiene asignado a Audifarma 2.500.000 afiliados. La tarea es titánica, es cambiar la operación de 2.500. Pues lo vamos a lograr. Vamos a lograr que los pacientes crónicos le mandemos un medicamento a la casa. Necesitamos tiempo. Esperamos en dos meses, tenemos que adecuarnos. Y los pacientes de la consulta normal que sale con la orden de antibiótico, la orden de analgésicos u otros, puedan ir a la farmacia. No es un tema que es para allá. Lo que es para allá es el desmonte de la EPS especializada de Audifarma de entrega de medicamentos de enfermedades huérfanas. Son 5.121 pacientes, de los cuales ya tenemos solucionado 5.043. Nos faltan 78 pacientes. ¿Qué vamos a lograrlo? Necesitamos que por ningún motivo se ponga en riesgo la vida y la salud de los afiliados. Entonces, entréganos ese detalle. Entonces, ¿no son los 98.000 usuarios que van a cambiar de Audifarma? ¿Es solamente las personas que están con alguna enfermedad huérfana o son todos los 98.000 que hay en Bogotá? Son dos tipos de dispensación. Pacientes de enfermedades huérfanas, 5.121. Estos, como les digo, tienen un trato especial, ya están contratados con Taqueda, con Armédica, están contratados con Ciesaló, están contratados con Solución Integral. En fin, con los mejores prestadores de Servios de Aló, según la cuenta Alto Costo. Los 98.000 para medicamentos generales, dentro de esos hay unos crónicos. Esos vamos a atenderlos de una forma diferente. Y a los otros, por las farmacias que estamos contratando. Es un proceso de seis meses, no es para mañana. Ahí ustedes están viendo, es la noticia importante en salud a esta hora de la mañana. 11.1 millones de afiliados que tiene la nueva EPS en este momento, ya ustedes lo escucharon. De Audifarma son cerca de 2.5 millones de usuarios en los cuales le entregan este servicio y le entregan los medicamentos en todo el país. Ustedes tienen más información aquí en la City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvides suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.